Continuamos con novedades en el programa y en este en este caso desde el lado de la gastronomía miren con todo lo que estoy con una diosa vecina además de nuestro estudio Hola Nave, ¿cómo te va? Muchas gracias Malvina Botoni es una de las titulares de sin el rey del queso, ¿qué sería de mí? Qué buena esta fusión hablábamos en la radio bueno, de todo lo que traía ya el rey del queso en fiambrería, en quesos, en productos secos y con todo lo que vos incorporaste, ¿de qué sería de mí en todo lo que es también gastronomía en tus bondiolas y todas esas comidas riquísimas y ayornadas a las necesidades actuales, ¿no? Así que, felicitaciones Muchas gracias, gracias por el espacio, por haberme invitado y la verdad que sí, estamos muy contentos de este momento que estamos pasando hemos incorporado muchas cosas a sin el rey del queso, ¿qué sería de mí? el nombre es un poco llamativo, no queríamos perder la esencia del rey del queso claro y tampoco la nuestra el rey del queso no está, pero siguen sin el rey del queso, ¿qué sería de mí? está acá presente y bueno, pudimos complementar un abanico de posibilidades para los clientes, para cada uno de sus eventos para poder acompañarlos en la mesa de cualquier compromiso, cualquier cosa que surja así que ahí estamos ofreciendo mucho, mucha respuesta de la gente, tenemos mucha demanda y bueno, eso era lo que queríamos con muchos proyectos claro, lograr infusionar y bueno, y convertir un poco en este local de pleno centro de la ciudad de Cañada de Gómez ustedes son amantes de la gastronomía, conocen del mundo de la gastronomía, Mariano y vos mira, en realidad te voy a ser totalmente sincera yo era poco y nada acá el que entiende del tema, porque ha estudiado y sabe, es Mariano bien, tu esposo pero bueno, mi esposo y bueno, yo me animé a acompañarlo, a escucharlo y bueno, la verdad que sale todo muy bien, él está detrás de todo esto él está detrás y vos sos la cara un poco visible sos la cara visible, sos la que atiende, la que lleva el negocio, la que se encarga de todo lo diario y para todo lo que es catering eventos, está él y bueno, tenemos un gran equipo que nos ayuda Fernanda, la familia, mi mamá una señora, una clienta amorosa que comenté que estaría hoy en el programa y se le ocurrió ay, una divina agregarme Carmen Bresa, te mandamos un besito un besote, Carmen, ¿qué te hizo todos estos detalles? nos hizo esos detalles en frutas divinas yo le comenté que quería hacer una tabla de quesos que es la tendencia, lo que se está usando mucho la tabla de quesos combinado con frutos secos con frutas de estación y me dijo, ¿querés que te haga algo? la verdad que yo nunca había visto nada y hoy cuando lo fui a buscar me sorprendió hay gente que se especializa en estos detalles divino, divino en estos gajos porque la verdad que la naturaleza nos ofrece de todo para poder aprovecharla hay que combinar todo claro, para poder comerlo y todos los colores tenemos presentes y hoy como vos decías y lo comentabas en la radio esto de los quesos combinarlos con frutos secos con frutas también le da otro sabor hay que explotar los sabores en la boca y de eso se trata bueno, además ustedes ya vienen ya sea el rey o ustedes que sería de mí con productos de primera calidad o sea, tenés de todo tenés productos intactos sí, mucho, mucho nosotros desde el primer día que abrimos las puertas hace dos años atrás de nuestro otro negocio surgió la posibilidad de esta tendencia también de los productos intactos y bueno, hay que escuchar al cliente hay que escucharlo y traer lo que se pueda traer bueno, cada vez hay más personas que padecen celiaquía y otras y otras que elegimos yo por suerte no pero opto de tratar de comer con poco TAC entonces el gluten y demás uno lo va viendo pero es importante tener la oferta de todo y que después el cliente ve pero además la calidad y la rotación de mercadería la rotación es terribles todas las formas de pago yo como si clientas así que está buenísimo me encanta que una pareja joven también rearme todo este rubro que reflote un poco un local que tenía muchos años y en realidad con una clientela excelente y con una atención también igual y que ustedes hoy lo dupliquen y lo puedan ayornar es fabuloso así que bueno y acá que trajiste variedad de quesos y acá traje una variedad de quesos monchito después se lleva parece bueno el otro día tocó picada de fiambre en la radio hoy quesos bueno justo Ana ahí pudiste elegir mi preferido que es el queso Morbier el queso Morbier es un queso semi-blando que tiene esa rayita en el medio la gente le dice ¿qué es esa rayita? bueno esa rayita es ceniza vegetal y otros lo dicen lo llaman ceniza de madera el queso Morbier es un queso con origen suizo-francés porque está a metros ahí muy cerquita del límite entre Suiza y Francia en la antigüedad los moldes de este queso eran muy grandes entonces no alcanzaban con la producción de la mañana para llenar el molde así que una vez que le ponían la producción de la leche de la mañana le ponían ceniza vegetal para que no se forme la corteza porque tenían que continuar llenando dicho molde así que la tarde la otra producción se la introducían también ahí y lo completaban ese es el queso Morbier esa rayita tan famosa te dicen ¿quieres ese queso de rayita? bueno es ceniza vegetal por ahí cuando uno explica la gente dice es como un roquefón no, nada que ver es exquisito en una bandeja queda muy atractivo no tiene corteza no es duro no se desperdicia nada es sabroso así que el mío es el preferido me gustó es hermoso me gusta la parte cultural así que me tenías que traer algún detalle de algo esa recena histórica me quedó desde el primer día que me lo ofrecieron claro es muy lindo y después tenemos variedad roquefort después tenemos roquefort que ahora según los chefs es azul la nueva tendencia también queso brie que es un queso excelente se estila muchísimo es un queso blando se usa mucho en todo lo que es gourmet es la bebé de una brusqueta claro muy lindo también se combina con cosas dulces ajá muy bueno es que esos sabores hay que aprender a disfrutarlos viste que en todo uno tiene que saborearlo y está bueno conocerlo saber la procedencia porque eso hay que animarse hay que animarse y después trajimos también un simple queso tivo pero fly porque viene el queso light para todo y sin tag obviamente todos los quesos son sin tag que bueno hoy en día tenemos todos los quesos sin tag después traje gruyere ahumado criollo y creo que hay fimo también mezclado con aceitunas verdes, negras ciruelas cerezas higos ay que rico bueno ahora lo vamos a a degustar y en el medio de todo esto tan bien preparado la verdad que nos encanta que seas nuestra vecina ¿no es cierto Pablo? y que vengas cada grabación porque por supuesto compartimos algo rico y no realmente me encantan a mi que que las empresas los comercios puedan crecer y con gente joven es la idea de que se ayornen y el público de toda la zona pueda conseguir cosas sin tener que viajar ni a Rosario ni a Buenos Aires lo tenés acá con el mismo precio una variedad grande y es gente de mucha región y con mucha rotación como decías antes eso es fundamental mucha rotación de gente está siempre lleno pero bueno es una prueba de que están trabajando bien gracias Malvi muchísimas gracias por la invitación todas estas gracias a todos y ya saben que pueden hacer los pedidos de cualquiera de estas cosas o acercarse a comprarlo y también de las bondiolas los catering los catering hoy justamente tenemos por ejemplo empanaditas pisetas para catering completos hacen todo más allá de las patas flambeadas bien y los pesetos con salsa de pino me quedó pendiente me invitaron a otra casa pero la próxima el próximo ya te va a faltar poquito claro que sí seguro como no bueno Malvi te quedas seguimos compartiendo un poco más de versión más buena chau 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 chau